Hola, en el último vídeo te estuve hablando sobre la resina epoxi de Cernit, la Finish Glass, y hoy lo que quiero es contarte cómo hago los pendientes con la técnica Petri Effect. Así que voy a coger las tintas al alcohol, los moldes y la resina y te cuento cómo los he hecho. Te veo dentro. Me encanta esta técnica, pero tengo que reconocer que nunca había conseguido unos resultados tan bonitos como los que he obtenido estos días. Y yo creo que se debe al material que he usado, porque el procedimiento que he seguido es el mismo que llevo siguiendo desde hace años. La verdad es que se trata de un procedimiento súper sencillo con el que se obtienen unos resultados geniales. Así que sin más dilación te cuento cómo lo he hecho. La primera fase del proyecto consiste en encontrar unos moldes de silicona que te gusten mucho y sobre todo que sean brillantes. La resina es muy mágica y entre sus trucos está el hecho de que si la viertes sobre un molde de acabado mate, al endurecer, será mate. Pero si la viertes sobre un molde brillante, pues el resultado que obtendrás será una superficie suave y con brillo. Así que para esta técnica te recomiendo encarecidamente que busques moldes brillantes para así ahorrarte el trabajazo que es lijar y pulir resinas. Aquí te muestro algunos de los que yo tengo. Asegúrate de que los moldes están perfectamente limpios y secos. Cualquier mota de polvo quedará atrapada en tu pieza de resina por los siglos de los siglos. Voy ahora con la mezcla de las dos componentes de la resina. Recuerda que uso un par de jeringuillas graduadas y que la proporción entre ambas partes es de dos partes de resina más una de catalizador. Mezclo muy bien y cuando la mezcla es homogénea dejo reposar unos minutos para que las burbujas vayan desapareciendo. También puedo dar golpes contra la superficie de trabajo. Eso ayuda a que las burbujas vayan subiendo más rápido. Ahora que la resina está preparada, voy distribuyéndola en los moldes. La abierto poco a poco y ayudándome de una espátula, ya que no quiero ni añadir burbujas ni que la resina se me derrame. Como estos moldes son para joyería, no son demasiado profundos, así que no hay problema con el espesor y las reacciones exotérmicas. Una vez lleno, voy a pasar una llama para romper las pocas burbujas que hayan quedado. Es el momento de coger las tintas al alcohol de colores. Voy a verter algunas gotas de distintos tonos en los moldes. Fíjate en que no lleno todo el molde. No quiero saturar la resina de tinta. Una vez añadidas las primeras gotas, paso a trabajar con la tinta de color blanco. Eso va a ser fundamental, ya que la densidad de este color es mucho mayor que el de otros colores y va a empujar la tinta hacia el fondo. Sobre cada una de las gotas que he echado anteriormente, vierto una gota de tinta de color blanco. Voy añadiendo más colores y cubriendo con tinta de color blanco. Si los moldes son muy pequeños, con un par de vertidos es más que suficiente. Moldes más grandes permitirán que eche más cantidad de tintas. Si eres principiante, es mejor que juegues con armonías cromáticas, monotonales o de análogos. Más adelante podrás lanzarte a triadas de complementarios, complementarios divididos, etc. Ahora, deja reposar la resina hasta su endurecimiento completo. Recuerda que lo mejor es cubrir el molde para evitar que el polvo se cuele por todas partes. Es el momento de desmoldar y ver las caprichosas formas que han quedado gracias a la resina y a las tintas. ¿No te parece un efecto maravilloso? ¿Qué nos queda? Pues solo montar los pendientes. Si te fijas, ves que hay un borde que no me gusta demasiado. Lo que voy a hacer es lijar un poquito para alisarlo. Ahora que ya está liso, voy a pegar la fornitura con pegamento de cianoacrilato y a volver a hacer una mezcla de resina que teñiré con un color negro. Coloco todas las piezas sobre un tapete de silicona y con mucho cuidado cubro la parte de atrás. Dejo que endurezca y a disfrutar. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluida sus clases. Hoy os he mostrado un camino. Personalmente he seguido otro. Ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis videos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y resina y como siempre, muchas gracias por verme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!